Si ya retiré dinero con mi tarjeta de crédito, ¿qué me conviene hacer? ¿Pagar lo más pronto posible, de repente, o todo junto? Sí, porque por lo general, algunas actividades financieras, dependiendo de su política, retiras efectivo y automáticamente te pone un cronograma de 24 o 36 cuotas. Dale carísimo, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es que ni bien tengas efectivo, y la actividad financiera, decir que esa deuda que sacaste, retirar efectivo de la tarjeta de crédito, la vas a pagar. Porque si no, los intereses son bastante altos. Si los pago por completo, ya no... Ya no genera... Ah, ya. Puedo evitar, puedo, digo, puedo subsanar eso. Claro, efectivamente. ¿Cuántas tarjetas de crédito nos conviene tener? Deberíamos tener a lo máximo dos tarjetas de crédito, ¿no? No deberíamos tener más. Y solamente usarlas para emergencia, y ver entre las dos opciones, siempre preguntar a la entidad financiera cuál es el costo que nos va a... Cuál es cuánto es lo que nos va a cobrar, ¿no? Por la tasa, la TCEA que se habla, ¿no? El costo efectivo de la deuda, en el cual está no solamente los intereses, sino también las comisiones, ¿no? Esa buena práctica hace que los bancos, para que son buenos clientes, se esmeren en darle mejores condiciones. Si tú no preguntas, te van a cobrar de repente una tasa de interés y comisiones mucho más altas. Ah, ya, o sea, pero al preguntar, ¿puedo acceder? O sea, hay diferentes, digamos, categorías. Sí, sí, porque muchas veces uno dice, determinado banco me cobra determinada tasa. Va a depender mucho del récord que genere el cliente. Si el cliente ha sido un buen pagador, va a tener una tasa de interés más baja, más atractiva que el otro. Y va a depender mucho de su capacidad de negociación. Tú puedes ir a un banco y sabes que quiero un préstamo para una computadora, es urgente para estudiar, y te puedes decir, ya, te vamos a cobrar por el préstamo personal 20%. Gracias. No, no, estoy comprando. Te vas a otro banco y estoy buscando menos de 18%. Te puedo dar 15. Entonces te va a hacer que te ofrecen 15. De repente el de 20 dice, señor, no se vaya. ¿Se acuerda que le podemos mejorar a 12? Entonces, muchas veces la gente me dice, Juan Carlos, ¿cómo pueden pasar de 20 a 15 y luego a 12? Es un tema de negociación. Hay algo que, por ejemplo, no se podría hacer así nada más si, teniendo una línea de mi tarjeta de crédito, voy y compro. O sea, en diferencia de utilizar simplemente mi tarjeta de crédito, hay situaciones en las que me convendría ir y negociar un préstamo. Claro, lo que pasa es que dentro de la línea de tarjeta de crédito, a veces los bancos te dan un préstamo, ¿no? Que tiene una tasa posiblemente más baja. O te dicen, no te preocupes, con la misma tarjeta de crédito te dan una tasa preferencial. Pero queremos que mantengas ese buen récord en los pagos. Hay que tomar en cuenta que las tarjetas de crédito no tienen garantías, ¿no? Y los bancos prestan con dinero de los ahorristas. Entonces, también es un tema de que las tasas son, todas son altas. El banco va a otorgar tasas de interés más bajas a aquellos que son responsables en el pago. Y ya está listo.